Darles las gracias a la organización por traer aquí este torneo tan importante para nosotros. Esto es histórico y también la mesa esta también es histórica, no es normal. Dar las gracias también a los potracionadores que sin ellos no es posible este tipo de eventos. Darles las gracias al Cabildo por ayudarnos tanto, sobre todo en esta acción, en este objetivo que tenemos que es poner a la mujer en el sitio donde se merece, que bien lo decía Elena. Y por supuesto quiero darle la bienvenida a todos los clubes que disfruten muchísimo de Santa Cruz, que disfruten muchísimo de Tenerife y muchísima suerte y que ganen todos, porque al final estamos aquí ganando independiente de quien gane el torneo, hoy ganamos las mujeres. Gracias. Gracias.